Música Muy buenas tardes a todos los niños y niñas de cuarto grado y sus familias que los acompañan en este segundo encuentro. En la tarde de hoy trataremos en los 27 minutos de nuestro programa de recordar lo aprendido en la adición y sustracción aplicando el procedimiento escrito, contenido que ustedes este curso dieron durante el presegundo periodo, pero también lo aprendieron en tercer grado. Solo vamos a tratar de recordar algunas cuestiones elementales y también mostrarles algunos ejercicios que ustedes pueden resolver luego en casa con ayuda de su libro de texto. Comencemos entonces e iniciamos recordando la adición. ¿Qué estudiamos nosotros en adición? Bueno, como aparece en pantalla, estuvimos realizando ejercicios de adición escrita sin sobrepaso, con sobrepaso y como ven, en un lugar, en dos lugares, en más de dos lugares inclusive, consecutivo y alterno. Y la sustracción también estudiaron, la sustracción escrita sin sobrepaso, la sustracción escrita sin sobrepaso, en un lugar, en dos lugares y en más de dos lugares consecutivo y alterno. O sea, estos son los tipos de ejercicios donde nosotros vamos a operar con adición y sustracción. Les recuerdo que desde tercer grado, ustedes inician el estudio de estas operaciones de cálculo aplicando el procedimiento escrito. No obstante, recordemos también que deben dominar todos los niños para poder resolver ejercicios de adición y sustracción aplicando el procedimiento escrito. Bueno, en primer lugar, los ejercicios básicos de adición y sustracción sin y con sobrepaso. Recuerden que en el encuentro anterior les pedí que además de los ejercicios que había indicado del libro de texto, repasaran también de manera oral los ejercicios básicos, porque son la base de los cálculos parciales que se realizan tanto en la adición como en la sustracción. Otro contenido importante que debemos dominar para resolver determinados ejercicios que en un ratito les vamos a estar presentando, son dominar los términos de estas operaciones. Recuerden, en el caso de la adición, bueno, ahorita vamos a estarlo viendo, en la siguiente diapositiva les vamos a recordar cuáles son los términos. Y por último, también debemos dominar los pasos para aplicar los procedimientos escritos de ambas operaciones. Les recuerdo que estos pasos también o procedimientos escritos lo aprendieron en tercer grado. Que la diferencia es que en tercero trabajaron con números de tres y cuatro lugares y que en este grado aumentamos hasta seis lugares. O sea, vamos a operar con ejercicios, con números de cinco y seis lugares. Recordemos también, como les decía, cuáles son los términos de la adición y cuáles son los términos de la sustracción. Importante. Fíjense bien, en la adición, les recuerdo muy fácil, los dos números que adicionamos los llamamos sumando. Y el resultado que se obtiene le llamamos suma. Muy bien, vamos a recordar la sustracción, que siempre se nos hace un poquito más difícil, ¿verdad? Recordar que el primer número que aparece en la operación lo llamamos minuendo y el segundo número sustraendo. Y por supuesto, al resultado que obtenemos le llamamos o se llama diferencia. Importante. Quiero señalar y recordar que en el caso de la sustracción, siempre el minuendo tiene que ser mayor o igual que el sustraendo. En pantalla les estamos mostrando ambos ejercicios, dos ejercicios. La parte superior tiene un ejercicio de adición donde hemos aplicado el procedimiento escrito. Y en el lado derecho aparecen todos los cálculos mentales que hacemos para llegar a la suma de 53.586 más 7.649. Para llegar a la suma de estos dos sumando, aplicamos el procedimiento escrito y operamos mentalmente con todos esos ejercicios que aparecen en la pantalla. En el caso de la sustracción, también aparece un ejercicio donde debemos aplicar o hemos aplicado, mejor dicho, el procedimiento escrito de la sustracción. En este procedimiento también operamos con ejercicios básicos con sobrepaso y sin sobrepaso de manera mental para hallar la diferencia que obtenemos de sustraer 23.343 menos 9.759. Les recuerdo y por favor les pido que anoten en la libreta el siguiente dato. Estos pasos están explicados en el libro de texto de cuarto grado. Aparece la demostración de cómo operar. No tenemos tiempo en la televisión volver a retomar el procedimiento. Yo insisto, este no es un procedimiento nuevo. Es un procedimiento que se introduce desde tercer grado. Por lo tanto, en estos momentos todos nuestros niños y niñas están en condiciones de aplicarlo. No obstante, en la página 137, pueden copiar en sus libretas. En la página 137 de su libro de texto aparece explicado o resumido todo lo que en materia de adición y sustracción ustedes trabajaron en este curso. Los niños que tienen hermanitos en tercer grado y están hoy en la casa también junto con ustedes, pues en el libro de terceros viene un poco más amplio. Y en el programa que dimos el miércoles dimos también las páginas para terceros. ¿Por qué más amplio en terceros? Bueno, porque es en terceros donde se introduce este proceder. Ya en cuarto se sistematiza el proceder y lo que hacemos es aumentar los números en cinco y seis lugares como lo vimos en el programa anterior. Yo los invito ahora a que de conjunto conmigo estos ejercicios que vamos a ver son ejercicios tipos. No es para copiarlo. Insisto, no es necesario copiar estos ejercicios, solo vamos a seguir la explicación, vamos a ir analizándolo. Ejercicios tipos y le damos esta palabra de ejercicios tipos porque son ejercicios que ustedes después pueden encontrar, pueden seleccionar tanto en su libro de texto y ahorita les voy a estar enmarcando las páginas en que los pueden encontrar, pero también tienen ejercicios de este tipo en su cuaderno de trabajo que también ahorita le vamos a estar enmarcando las páginas con las cuales pueden trabajar durante esta semana hasta el próximo viernes. Bueno, sin más, veamos los ejercicios que yo les propongo un poco que para analizar con ustedes muy rapidito. Un primer ejercicio calcula, muy sencillo, es un ejercicio muy formal, donde aparecen dos cálculos. En el inciso A estamos en presencia, por supuesto, de una adición y en la segunda estamos en presencia de un ejercicio de sustracción. Para poder resolver y hallar los resultados de estos ambos ejercicios, en el caso de la suma, en el caso del inciso A, y la diferencia en el caso del inciso B, pues aplicamos el procedimiento escrito. Les recuerdo de este procedimiento es importante colocar los números uno debajo del otro correctamente, o sea, las unidades debajo de las unidades, las decenas, las centenas y así sucesivamente, hasta la decena de millar. ¿Verdad? Ahora, insisto, en el inciso B, fíjense, ahí ya estamos operando con magnitudes. En este caso, una magnitud que ustedes todos conocen, el metro, estamos hablando de sustraer a 73.281 metros, sustraerle 34.317 metros. Miren, aquí se opera igual. La diferencia es que en la medida que colocamos, cuando colocamos los números en columna, pues colocamos al igual la medida y la unidad indicada, en este caso el metro, y cuando llegamos al resultado o a la diferencia, en este ejercicio igual colocamos al final la unidad. Eso no se puede olvidar porque aquí estamos sustrayendo magnitudes. En el ejercicio 2, es un ejercicio con variables. Ejercicios también que ustedes desde los primeros grados comienzan a trabajar. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio? Bueno, que ya que estamos operando, como insisto, con números mayores, números conocidos por ustedes ya. ¿Cómo hallar el valor de Z en el inciso A? ¿Cómo hallar el valor de A? Muy sencillo, algo que también aprendieron. Utilizamos la operación inversa. Y la suma, en el primer inciso, inciso A, la suma, que es 46.849, se convierte en minuendo. Y planteamos entonces, como sustrayendo, el 36.547, hallamos la diferencia y es el valor de la Z. De igual manera, operamos en el inciso B. Bien, ejercicios, repito, que ustedes han resuelto desde los primeros grados, pero no obstante, recordarles que en este grado se hace un poquito más difícil porque tenemos y tenemos que aplicar el procedimiento escrito, que en muchas ocasiones es con sobrepaso. Y el sobrepaso es un poquito más complicado. Bien, continuamos. Veamos entonces dos ejercicios. Miren, el primer ejercicio, permítanme leerlo, dice así, un sumando es el sucesor de 33.319, el otro es el antecesor de 8.650. Calcula la suma. Y el ejercicio cuatro, voy a leerlo los dos por lo que les voy a decir a continuación. Sustrae 43.507 de 44.678. Dediquemos unos minutos al primero. Bueno, en primer lugar, ambos ejercicios, el 3 y el 4, son ejercicios con texto, ¿verdad? Ejercicios que también ustedes han resuelto en este curso escolar, en la escuela, cuando iniciaron las unidades de adición y sustracción, que ya son clases dadas. Estos ejercicios con texto requieren, primero, dominar, ¿qué cosa? Algo que abordábamos ahorita, los términos, tanto de la adición como la sustracción. Pero también, además de dominar los términos, hay que leer para poder interpretar qué me piden. Fíjense en el primer ejercicio. Yo lo voy a volver a leer. Dice, un sumando es el sucesor de 33.319. Fíjense, es el sucesor, o sea, que el sumando no es este. Y el otro es el antecesor de 8.650. Tampoco el otro sumando es 8.650. Es el antecesor de este. Por lo tanto, tenemos que calcular la suma de dos números que primero hay que hallar, para después aplicar el procedimiento escrito y calcular la suma. En el segundo ejercicio, también hay que leer muy bien. Dice, sustrae 43.507 de 44.678. Si no lo leo bien, puedo equivocarme y puedo entonces cometer un grave error, porque ahí el minuendo, ¿cuál es? Muy bien, es 44.678. Y el sustraendo, 43.507. Miren, si no lo hacemos, si no leemos bien, podemos cometer el error, ¿verdad? Todos nos damos cuenta. Quiere decir que es importante en los ejercicios con texto, además de conocer y dominar los términos, leer e interpretar bien lo que nos piden. Algo muy similar debe de ocurrir con lo que les voy a presentar a continuación. Un problema. Ejercicio 5. Aparece un problema muy sencillo, porque la intención de este problema es a ustedes recordarles que debemos tener en cuenta para resolver un problema. Voy a leer el problema. Si quieren lo pueden leer conmigo, síganme. Al almacén de una escuela entraron 4.567 libretas. Si se han entregado a los alumnos 678 libretas, ¿cuántas libretas quedan en el almacén? Bueno, evidente, es un problema simple. Un problema que desde los primeros grados también comenzamos a trabajar con estos problemas. Creo que desde el primer grado ya se resuelven problemas de este tipo, o sea, problemas simples. ¿Dónde está la complejidad de este problema? Bueno, aunque estamos operando ya con números más grandes. Pero fíjense, importante. Si yo me voy a guiar solo por la pregunta, ¿cuántos quedan rápidamente? Pues debemos sustraer, ¿no? Diría yo. Pero es importante, no en este, en muchos de los problemas que aparecen en el libro de texto. Hay que saber leer. ¿Qué recomendamos? Y estoy segura que los maestros también se lo han explicado en clase. Que a la hora de resolver un problema hay que seguir normas. La primera, bueno, leerlo. Leerlo tantas veces sea necesario. Una, dos, tres. Porque hay que descodificar lo que me están diciendo, lo que me están dando, lo que me piden a partir de la pregunta. Una vez que ya yo descodifiqué toda esa información, bueno, pues, extraigo los datos que me dan. Después de extraer los datos, resuelvo, planteo la operación y después escribo la respuesta en correspondencia con la pregunta que me hacen. Pero miren, importante. Siempre tenemos que revisar si la respuesta que estamos dando responde a la pregunta, si responde al problema. Por lo tanto, cuando terminemos de escribir la respuesta, volvemos a leer el problema. Y nos volvemos a preguntar cuántas libretas quedan en el almacén. Ah, bueno, quedan tantas. Y hago el análisis lógico y el razonamiento de que mi respuesta es la correcta. Les voy a recomendar en la siguiente diapositiva, bueno, ya aparecen en el libro de texto las páginas en las que ustedes pueden encontrar ejemplos de ejercicios. Fíjense, en el libro de texto, en las páginas de la 73 a la 96. Vamos a escribirlo en el libro de texto. Páginas de la 73 hasta la 96. Y en su cuaderno de trabajo. Y en su cuaderno de trabajo. Las páginas 50 hasta la 65. Repito, por favor, para que todos los niños escriban en sus libretas las páginas donde pueden encontrar lo que yo he abordado hasta este minuto y muchos ejercicios. Más. Libro de texto, páginas de la 73 a la 96. E insisto, son muchos los ejercicios que aparecen en estas páginas. Ejercicios tal, muy similares a los que yo hasta este minuto abordé con ustedes. Les insisto a la familia, no es hacer todos los ejercicios, es hacer una selección de lo que en él, de lo que en estas páginas aparece. Dosificarlos, quiere decir, si el niño está dedicando una hora diaria a la matemática, en una hora su niño puede hacer tres ejercicios, tres ejercicios. En una hora su niño puede hacer dos, dos, o puede hacer cinco. O sea, también depende del desarrollo alcanzado por cada niño. En el caso del cuaderno de trabajo, también, ¿qué pasa con los ejercicios del cuaderno de trabajo que están en las páginas señaladas? Muchos de ellos ya están resueltos porque estos contenidos ya se dieron, se iniciaron en el segundo periodo y ya hasta este minuto se trabajó la edición y la sustracción. Por lo tanto, debe suceder que en los ejercicios del cuaderno que están en las páginas citadas estén resueltos. Como mismo propuse, en el encuentro anterior propongo igual que se puede hacer. Yo les traigo un ejemplo, rapidito, y por favor, si les da tiempo, abran todo su cuaderno de trabajo en la página 65. En la página 65 aparece el ejercicio 1 con dos incisos, un inciso A, que es la edición y sustracción con magnitudes, muy similar al que yo les presenté a ustedes. Bueno, aquí este ejercicio debe estar resuelto, igual que el inciso B también debe estar resuelto, ya que estamos hablando de ejercicios combinados de edición y sustracción. Pero en la familia, con la ayuda de la familia, el alumno puede resolver estos ejercicios similares, o sea, transformando los números que le dan en el ejercicio y mantiene las magnitudes. Cumpliendo, por supuesto, los requisitos de cada una de las operaciones que en el caso de la sustracción, recuerden, siempre el minuendo mayor que el sustraendo. Esa es la propuesta que yo les hago del cuaderno y vuelvo, insisto, del libro a hacer una selección. Por último, los minutos que nos quedan, les vamos a dejar este ejercicio como ejercicio para aportar a esa selección que ustedes hacen. Me disculpan, insisto, voy a leerlo porque hay que rectificar aquí en el inciso A, escribe el numeral, el numeral de los resultados obtenidos. ¿Les doy unos minutos para que lo copien? Sí. ¡Gracias! 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 Sé que muchos niños todavía están copiando el ejercicio. No obstante, yo lo voy a leer, lo voy a leer y voy a hacer algunas precisiones, recordar nada más algunas cosas. Bueno, estamos en presencia de un ejercicio de cálculo de lo que hemos trabajado en la sesión de la tarde de hoy. El primer ejercicio, fíjense, hay una adición y una sustracción. Solo recordarles, y ustedes me van a ayudar desde la casa, que en esta combinada, que ustedes también lo dominan, resolver combinada, se hace o se resuelve en el orden en que aparecen las operaciones. Por supuesto, aquí tenemos que sumar primero y luego sustraer, ¿verdad? Y en el segundo ejercicio, fíjense, aparece ya el paréntesis. Por lo tanto, aquí se resuelve, ya no es en el orden en que aparece, que resolvemos primero la operación que está dentro del paréntesis y luego continuamos resolviendo la combinada. En el inciso A, quiero insistir, escribe el numeral de los resultados obtenidos. Es el resultado final en cada combinada. Inciso B, descompón el resultado del primer ejercicio. Les recuerdo en el caso de la descomposición que ya ustedes dominan tres posibilidades de descomponer. Pueden usar las tres o una de ellas. Es descomponer el número. Quisimos poner este ejercicio para cerrar la semana antes de llegar a nuestro próximo programa. Porque, fíjense, nosotros esta semana debemos seguir ejercitando o dedicar un tiempo a la adición y sustracción, pero no podemos olvidar lo que estudiamos sobre la numeración. O sea, sobre escribir, leer números, formar números, descomponer, hallar antecesor y sucesor. Tenemos que ser consecuentes con esto y mantener entonces la ejercitación de adición y sustracción, pero también combinar ejercicios como estos que les he pedido que lo hagan al final de la semana. Bueno, vamos entonces a recordar, como siempre, a los estudiantes que tienen posibilidades de conectarse, pues tienen el portal CubeDuca y también pueden interactuar con el repasador virtual. Yo, por último, decirles que, anunciarles que la próxima semana vamos a estar trabajando la multiplicación y división de las otras dos operaciones de cálculo que ya también ustedes han trabajado. E insistirles, fíjense cuántas dirán, la maestra ha puesto mucha tarea. No, es que podemos combinarlo. Vamos a seguir ejercitando los ejercicios básicos de adición y sustracción, pero también los productos básicos y los cocientes, porque los van a necesitar para los ejercicios que vamos a desarrollar la próxima semana. Hasta aquí nuestro programa. Les deseo mucho, mucho, que estudien mucho esta semana y nos vemos el próximo viernes. Chao.